Y de Suiza nos vamos a Rusia para hablar de una importante reunión del presidente Vladimir Putin con su homólogo, el presidente de Tajikistán. Y esta vez se reunieron como países independientes en esta cumbre importante para mejorar, fortalecer los lazos bilaterales. Estos dos, quienes conforman los jefes de Estado de la Comunidad de Estados Independientes, el CEI, tenían previsto discutir sobre las relaciones bilaterales y sobre la seguridad regional. Putin ha afirmado que todo lo referente a las relaciones entre Rusia y Tajikistán se desarrollan conforme a los planes de ambos países. Dijo lo siguiente, solo tenemos que reunirnos y constatar que todo va según lo previsto. De acuerdo con el asistente presidencial ruso Yuri Ujashov, los jefes de Estado tenían previsto discutir diversos temas, incluyendo la seguridad regional, la situación en la frontera Tajiko-Afgano y el funcionamiento de la 200ª primera base militar rusa en la ciudad de Duzanbe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!